El Bayern goleó 27 a 0, ha sido increíble fue la goleada del cuadro alemán en un partido amistoso que ni ellos, pero ni ellos se la creían, por Dios, sorprendente, ¿no creen? ¿Qué piensan? Los leo por aquí, y es más que oficial, Marco Ramford renovó con el Manchester United hasta el 2028. Tendremos un nuevo One Club Man, ¿eh? ¿No creen? Los leo por aquí, y declaración de Joe Félix sobre su futuro. Me encantaría jugar en el Barça, Barcelona siempre ha sido mi primera opción, y me encantaría unirme al Barça. Siempre fue mi sueño este pequeño, si sucede, será un sueño hecho realidad para mí, fue lo que dijo el jugador portugués. Esperemos a ver qué termina pasando, y Jordi Alba será el próximo fichaje del Inter Miami, ya que se está sellando el acuerdo, solo queda esperar los detalles finales, y luego firmará el contrato, como dijo el presidente Mas. Información que ha proporcionado Fabricio Romano, y Mauricio Pochettino habló sobre el posible fichaje de Moisés Caicedos, que como ya sabemos, el Chelsea le ha puesto el ojo. No quiero hablar de nombres específicos, como nosotros, muchos clubes están trabajando para fichar a un buen jugador para mejorar su equipo. Finalizó el estratega Blue. Lionel Messi ya entrena con el Inter Miami, el argentino ya se prepara de cara a su debut en la LISCUP contra el Cruz Azul este viernes. El torneo enfrentará equipos de la EBLS y de la Liga MX. Malas noticias para el Chelsea. El defensa Wensley Fonana sufrió una ruptura de ligamento cruzado, y podría perderse casi toda la temporada 2023-2024, tras su lesión. Mucho ánimo, Wensley, mucho ánimo. Y mira quien está disfrutando la pertemporada en el Liverpool, es Jurgen Klopp, a quien se le ve, pero muy feliz, en el entrenamiento de este día. Está divirtiéndose a lo grande. Qué bien que se divierta haciendo lo que le gusta. Y mira la nueva indumentaria del Arsenal, que ocupará de visita para esta temporada 2023-2024. Que no te le ponen del 1 al 10, los leo por aquí. Y Thibaut Courtois no pedirá disculpas. El guardameta se habría negado a pedir disculpas por el incidente relacionado con la capitanía de la selección de Bélgica. El madridista causó baja en el último encuentro internacional, aludiendo unos problemas en la rodilla. Y posteriormente, el seleccionador salió a desmentirlo. Ojo a las palabras de Cristiano Ronaldo, abrí la caja de Pandora y ahora todo el mundo quiere ir a Arabia. El portugués habló tras el encuentro en el que su equipo, el Al-Nazar, cayó ante el Celta y dejó un recadito a la Liga Española. La única a nivel superior es la Premier, la Liga Española ha perdido calidad, aseguró el portugués. ¿Qué piensan ustedes? Los leo por aquí. Y boletos para el debut de Messi con Inter Miami alcanzan hasta los 110 mil dólares. El astro argentino Lionel Messi se prepara para hacer su debut el viernes 21 de julio, cuando el Inter Miami se mina a cruz azul en la Lisp Cup. Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar. Estas fueron las palabras de Isco Alarcón. El futbolista ha concedido una entrevista a Marca en la que repasa todo lo que ha pasado en los últimos tiempos y explica un episodio subido de tono con el exdirector deportivo del Sevilla, que actualmente está con el Aston Villa. Isco actualmente se encuentra sin equipo, pero asegura que está listo para volver. ¿Qué pensamos? Dejame ahí en los comentarios y seguime para que dejen la jugada.